Fueron más de tres años de investigación que terminaron con fallos condenatorios y absolutorios contra cinco de los ocho imputados por varios delitos económicos detectados por la Contraloría Regional de Magallanes y denunciado al Ministerio Público. El exalcalde de la comuna al sur de la provincia Tierra del Fuego, Atilio Gallardo, fue condenado como autor de tres delitos de malversación de caudales públicos. Recibiría solamente una pena que afectaría su vida política sin ir a la cárcel. La justicia ha actuado de acuerdo a lo que nosotros manifestamos. Estoy conforme con la sentencia, ya que obedece a suspensión de caudales públicos y tienen que determinar el tiempo. Y sale Atilio Gallardo, como siempre lo dijo, una persona absolutamente inocente. Muchas gracias. Dos exfuncionarios del municipio, Néstor Caro y Luis Meriño, fueron condenados por tres delitos de malversación en carácter reiterado. Dos personas externas fueron sancionadas por delitos menores. El tribunal determinó en general que la prueba aportada por la Fiscalía y el Fisco fueron insuficientes para aprobar los más de 60 cargos en contra de los imputados. No lo comparto, obviamente, como que haya habido falta de solidez en las pruebas. Fue un juicio largo en el que se rindieron las pruebas que deben existir en un delito de esta naturaleza, como son peritajes, caligráficos, testigos, peritajes contables. Por lo tanto, no comparto esa... La Fiscalía solamente pudo demostrar que existió un uso indebido de recursos por un monto de 2 millones y medio de pesos que fueron oportunamente devueltos. Eso fue todo lo que se demostró por todo lo que se condenó. El tribunal dijo que se habían ocupado indebidamente fondos por 600 mil pesos, 700 mil pesos y 1 millón 300 mil pesos en otro caso. Esos tres casos son los que el tribunal dijo, aquí hay algo reprochable. Dos millones y medio que fueron oportunamente devueltos. Esos fondos para los efectos de la municipalidad fueron devueltos en 22 de abril del año 2010. Otras tres personas enjuiciadas fueron absueltas por los magistrados. El caso Timauquel dejó sin rendición cerca de 600 millones de pesos a la actual administración municipal.